Música Fíjense que lamentablemente no, mi familia no los pudieron evacuar Toda mi familia que vivía ahí en la casa, todos fallecieron lamentablemente Mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, mis dos hijas, mis dos hermanos, tres hermanos Dos hermanos varones y una mujer y un mi primo Yo me he propuesto que mi familia ya no está, pero primeramente Dios, voy a salir adelante Música